Este chiste es de dos amigos que están en un cafecito, ¿no? Pero estos cabrones están en su esencia, así muy propios, platicando. Hermano Luz dijo, ya tú sabes que cuando los átomos se conjugan y hacen su esencia, y ahí están tirando unos pinches, royotes acá muy elevados, y de repente llega la esposa de uno de ellos. Oye, Rigoberto, Gijo, la chingada, ya estuvo, cabrón. Mira, tú aquí, bien Augustote y los niños, allá valiendo madres en la casa, cabrón. ¿Sabes qué, la chingada, cabrón? Aquel cabrón no tiene ni de qué tragar, y tú acá con tus pinches esencias. Y el vato, el átomo, amigo, cuando se conjugan y las chingadas. Cállate, Gijo, la chingada, ya me tienes harto, Rigoberto. Así que en cinco minutos, cabrón, se temelargas a la casa, cabrón, y chingar tú mal con tus átomos. El hermano dijo, oye, ya ves que cuando la esencia... No, 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 hijo, la chingada, tú y tú es pinche esencia. Así que tienes pinche cinco minutos, cabrón. Para que te largues, ya te espero, que si no, no te las acabas, Rigoberto. Y volteé el amigo. Oye, hermano, con mucho respeto, ¿Qué signo es tú, tu señora? Ay, hermano, dijo, a lo mejor es un signo de admiración, porque se la pasa chingando. Ahí te ves. Tony Brown. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!